¿Alguna vez vieron un alien y pensaron, me quiero reproducir con eso? Si es así, llegaron al vídeo perfecto. Esta historia se remonta al año 2362, en la adolescencia de 80 años de nuestro protagonista, su nombre es Antonio, y es un amante apasionado de los animales. Joder, empezamos mal. Si no es seguidor de PETA, entonces es Sofan. Nuestro protagonista ha tenido una gran variedad de mascotas que han fallecido de formas brutales, pero todo esto se vuelve turdio cuando en una de sus tantas clases se toca el tema del desarrollo biológico del ser humano. Con el tiempo, Antonio cae en declive para convertirse en un Sofan. No tengo pensado explicar cómo un inocente joven de 80 años cayó en ese abismo, pero si el mismo Carlos reacciona de esta forma, ni te cuento. Solo comentaré que esto avanzó mucho, y tuvo su relativo fin cuando un día el padre llegó temprano a casa, buscó a su hijo y a la mascota, cuando escuchó cierto ruido canino y entró al baño, entrándose de lo peor. Solo con mostrar esta imagen ya sabrás cómo lo castigaron, al final lo llevaron al psicólogo para tratar eso de ser Sofan. La relación de sus padres se estaba yendo por el drenaje, pero por este evento es que terminaron por divorciarse. Ya en el presente en la colonia espacial Homoratix, el 16 de mayo de 2390, se nos muestra el presente de nuestro protagonista. Antonio tiene 30 años, es desempleado, casado, su esposa Candás de 31 años, y tiene una hija de nombre Elizabeth, Fuá, como la hija del hombre morado. La cosa es que Candás y Antonio se sientan en la mesa para desayunar, tuvieron una conversación donde el prota está desesperado por conseguir chamba. Mientras busca en el periódico digital, una oferta de mascotas exóticas hace acto de presencia, cosa que lo pone nervioso al recordar su pasado. Ambos adultos muestran tener problemas en su relación, Candás insinúa que parecen más hermanos que un matrimonio real. Antonio le dice que se siente como una basura inútil al no contribuir económicamente a la casa. Pero Candás saca la carta trampa de decir que no pasa tiempo con la hija ni con ella, estando más a FK que otra cosa. Antonio le promete que si le aceptan en William Yutani y trabaja las 3 semanas de trabajo, él pasará todo el tiempo restante con ellas y las llevará de vacaciones. Candás le dice a Antonio que vaya con su cuñada, Morgan, él no quiere porque dice que es algo rara, pero Candás aplica un no nos importa perdedor, la hija se interpone para pedirle a su padre que le traiga un gato, pero el wey dice que no quiere animales en la casa y procede a salir de su hogar. Mientras camina, se encuentra con el único amigo que logró conservar después de aquel incidente, Jack, el destripador, quien le da un aventón a su destino. En el auto, Jack expresa su desagrado que quiera trabajar con William Yutani, ha escuchado rumores extraños que dejan en mala posición a esa corporación. Antonio le cuestiona y más porque es un militar, pero él le responde que confía en los informantes. Al llegar a la casa de Morgan, toca la puerta y no recibe respuesta, decide retirarse pero al pensar que le pudo haber pasado algo a su cuñada, decide entrar. Lo único que encuentra es una nota que le dice que no está y que vuelva más tarde, y en este momento se merecontraca en los huevos. La cuñada tiene como mascota a un zorro hembra que procede a comportarse de forma muy cariñosa con Antonio, quien trata de resistir pero falla y entra en un estado de inconsciencia temporal donde quiere hacerle smash al zorro. Pero la melodía de una flauta atrae a la mascota, Antonio trata de comportarse normal, la luz se apaga y alguien se moviliza en las sombras, el prota trata de escapar, pero alguien lo toma por sorpresa y lo captura, evitando que escape. Era un marine espacial y lo va a mandar al infierno. Ojalá, pero no, es Arthur Morgan, quien no más aparecerse lo agarra a besos, pero el wey sin dudarlo la aparta porque puede ser un zoo fan pero no un infiel. Ella se le acerca para decirle lo mucho que lo ama, que su hermana es el arobo y que quiere con él, Antonio obviamente la rechaza diciéndole que vaya a terapia, xdddddd. ¿En qué derecho lo dices tú? El prota decide retirarse, pero la cuñada le chantajea con mostrarle el video de como casi parte en dos a su mascota, Antonio claramente se preocupa y la trata de sobornar, ella lo mete de nuevo a la casa y comienza a comportarse cariñosa con él. Pero la escena es interrumpida ante una notificación al comunicador de Antonio, William Yutani había aceptado su solicitud de trabajo, se pone de pie y trata de retirarse, pero Morgan le tapa la salida y le propone escapar los dos y crear su propia familia. Xdddd. La cosa es que Antonio escapa, se prepara y ya al día siguiente parte junto con su familia a la terminal, donde también está Morgan, quien metería un comunicador en la mochila del protagonista sin que éste se dé cuenta. El 17 de mayo del año 2390, la historia continúa en el interior de la gran nave espacial Ocamide, antes de abordarla, Jack intercepta a Antonio, Tony se sorprende ya que el destripador debería estar de vacaciones, pero éste le dice que vino solo para asegurarse de que todo salga bien, intenta darle algo pero una androide de nombre Claire los interrumpe, para ordenarle a Antonio que suba a la nave. Ambos amigos se despiden y Jack intercambia unas palabras cortantes con la androide, quien se muestra muy seria ante las sospechas de aquel militar. Ya en el interior, el antisocial de Antonio conoce a unos personajes que serán importantes más adelante. Richard, un nene que le sabe a ingeniería en sistema y que es fan de One Piece ella que perdió un brazo para hacer cosplay de Shanks, destaca por tener una prótesis. Erika, la fusión de Thorfinn y el androide 16, una ex militar cansada de las guerras y que ama a los animales. Malcolm, un piloto que fracasó en su sueño y se convirtió en médico para seguir viajando en el espacio, aunque no sea él quien maneje la nave. Kimberly, un personaje de relleno por lo que veo. Y Octavius, el gato que supongo que hace referencia a alguien en el octavo pajero. 18 de mayo del año 2390. Antonio se despierta más temprano que los demás, la razón. Un comunicador dentro de su ropa, al contestar ve la imagen de Morgan vestida de zorro encima de la cama en diferentes poses lo dejan completamente petrificado. Morgan le da los buenos días diciéndole amor, Antonio le dice que no le diga así y comienzan a conversar. Ambaron por cierto tiempo hasta que Kimberly interrumpió tocando la puerta, Tony disimula un poco y la chica de barrios problemáticos le pide que vaya al comedor para desayunar en grupo para conocerse mejor, el prota dice que sí. Antonio se prepara y encuentra entre su ropa una pequeña vara de metal que al activarlo libera un pequeño láser potente al entender que Jack se lo puso cuando Claire los interrumpió se limita a leer, diciéndole paranoico. Morgan quien aún estaba en la llamada aria para sí misma al saber que dicho comunicador está diseñado para grabar todo lo que diga el protagonista, cosa que no sé si servirá de algo, pero aquí el dato. Ya en el comedor, los tripulantes conversan entre sí mientras desayunan, la sintética Claire prepara un alcohol muy potente que sirve en unas copas para brindar. Después de un tiempo, Antonio decide retirarse a su habitación por el efecto intoxicante de la bebida, los demás se despiden de él y la androide les deja más alcohol para que sigan bebiendo. Una hora después, Richard y Erika ya desprovistos de sombrerar por culpa del alcohol, se ponen a jugar a las vencidas, pero eso de alguna forma derivó en que se comiencen a besar. XDDDDDDD, como se mama el autor. Pero justo en ese momento, la alarma de seguridad se activa, pintando todo de un color rojo, Richard busca a la sintética y la encuentra completamente desarmada a cuchilladas y la planta de control destruida. Distraídos por semejante escenario, un tripulante es atrapado por la cola de un alien que lo jala al interior de la ventilación, su grito alerta al resto y corre por sus vidas, tarea difícil por el nivel de alcohol en sangre. Malcom y Erika llegan a la zona de cápsulas, encontrándose cara a cara con aquella imponente criatura. Richard llega para informar que el de actor no está destruido, solo deben tomar las cápsulas y escapar. Malcom opina que deben explotar los conductos, Erika le dice que no diga mamadas y procede a subirse a una mesa para decirle a todos que esa criatura se llevó a su gato y que tiene una idea de cómo capturarlo, pero al tratar de bajarse cae de la mesa. XDDDDDDD, hacen un llamado al resto, Antonio está en las habitaciones, el ya completamente sombrero se decompone y acude el llamado, guardando el láser en su bolsillo. Erika hace unos lanzallamas improvisados, se dividen en dos grupos para ir hacia las cápsulas. Antonio al ser el único que está sombrero, se le encarga el rol de observador y Erika el de disparar. En cierto momento, Antonio y Erika huyen de algo, Tony pregunta de que y la militar le responde que del alien. Pero lo describe de una forma muy XDDDD. Pero sorpresivamente la criatura le cae encima al protagonista, Erika trata de disparar pero por el mareo no lo consigue, el alien captura a Tony y se lo lleva por la ventilación. Antonio logra reaccionar y usa el láser de su bolsillo, daña al alien y se libera, saliendo del ducto. Cuando logra ponerse de pie B, que la criatura lo siguió y la herida del ataque es un robot y se ponen a jugar alien Isolation. El juego terminó cuando el alien se lanza contra él para volver a atraparlo, pero Erika lo intercepta y comienzan a luchar. Antonio logra escapar y llega a las cápsulas, voltea para ver a Erika y ella solo le dice que huya, saca una granada y trata de sacrificarse junto al robot, pero el robot aún más listo evita la explosión al lanzar la granada hacia arriba, aprovechando para llevarse a la mujer. Antonio entra a la cápsula y logra escapar, rápidamente se quiebra y comienza a llorar por no haber sido capaz de salvarla. Al asomarse por la ventana ve que solo él logro despegar, además que la cabina de control se separa del resto y la nave explota. Al analizarlo un poco, Tony usa el comunicador para pedirle a Morgan que de las coordenadas de la nave a la estación, informe que la nave explotó, todos murieron y que un robot los atacó. Robot que descrime de una forma muy XDDDD. Tres horas después, una nave atrae la cápsula donde se encuentra el prota, Antonio llora de alegría al ver que vinieron a rescatarlo. Ya en la nave, Antonio agradece que lo hayan salvado, pero un militar lo duerme de un putazo. Tony recupera la conciencia, está siendo arrastrado por unos militares y se detienen enfrente de un científico de 70 años al que llamaremos Rubén. Una profesora de nombre Eva le informa sobre algo. Pero aquel científico lleno de confianza levanta la mano para que guarde silencio y decir que todo ya está arreglado. Los militares se dan cuenta que Antonio despertó y lo obligan a caminar, Rubén no puede evitar halagarlo por despertar rápido, ordenando que lo lleven con los demás al mismo tiempo que hambre una puerta. Pero el protagonista sacadísimo entra en un estado de locura e inconsciencia temporal, entra a la puerta y la sierra para comenzar a correr, los militares lo persiguen y la huida del protagonista se ve frenada por un cristal con el que se estrella, del otro lado se encuentran unos aliens que lo atacan sin éxito alguno. Los militares vuelven a capturarlo, los aliens se alteran pero son calmados por un gas. Antonio pregunta que son esas cosas, el profesor Rubén se da cuenta que es el único sombrío y que dio a estas criaturas, por lo que le explicará con gusto. El profesor señala a los xenomorfos para afirmar que estas criaturas son la personificación de la perfección superior a nosotros, la verdadera obra maestra de los dioses. Antonio comenta que esas criaturas no son robots como los que atacaron la nave, el profesor lo confirma, desatando la furia de Tony quien se lanza contra el doctor, pero los militares lo sujetan para llevárselo. Pero Antonio de manera inteligente pregunta que quieren de él, Rubén quien no podía soportar compartir su ideal religioso, le cuenta el origen de la humanidad, mostrando un holograma de los ingenieros, los dioses que crearon la vida en todo el universo. El ser humano es un ser incompleto nacido de una fracción de la de estos seres perfectos, el nombre de ingeniero se origina de unas pinturas rupestres de las cuales obtuvieron dicha información. Pero Rubén prefiere decirles artistas, el resultado de años de investigaciones llevan por un solo camino y son los xenomorfos. La obra maestra y ser perfecto jamás creado, la creación definitiva, el legado de los dioses. El profesor se acerca a Antonio para mostrarle un pequeño contenedor con un líquido negro en su interior, el patógeno negro, la clave para mejorar o crear vida, siempre termina creando xenomorfos. Diciéndole una frase de suma importancia para el futuro, no tienes idea de las maravillas que puede hacerte este líquido, te haría evolucionar en casi todos los sentidos y serías un ser casi perfecto. El protagonista pregunta por ese casi, el profesor le responde que carecen de inteligencia y posiblemente de conciencia, quieren mejorar la inteligencia de los aliens para que estos ayuden a la raza humana a evolucionar y les concedan su conocimiento. Antonio notaría que los cuatro de los dos xenomorfos delante suyos son diferentes a los robots que los atacaron, ya que poseen una figura bastante femenina y podría decirse que con órganos reproductivos. Como en este dibujo hecho por el autor. Presumiendo, la reina también fue humanizada y todas sus crías son aliens femeninas independientemente del huésped, este es el resultado más satisfactorio. Ahí Rubén le explica la razón por la cual lo capturaron, será una incubadora para que nazca más aliens. Los militares sujetan a Tony y proceden a llevárselo. Pero justo en ese momento, las alarmas se prenden y la profesora Eva informa que el rey alien se ha despertado y está completamente loco. Tal cosa no debería suceder ya que estaba muy sedado, un sonido fuerte suena y el rexenomorfo se libera, dando un poderoso rugido que altera a todos los aliens. Los científicos son escoltados por los soldados a un lugar seguro, Antonio se queda con un solo soldado que lo vigila. Media hora después, Tony se da cuenta que las xenomorfos tratan de seducirlo para posteriormente atacar por sorpresa. Antonio interpreta que están molestas, por el ruido el militar las castiga para que guarden silencio, Tony le dice que no lo haga y el soldado amenaza con lanzarlo ahí si no se calla. Antonio se queda en silencio, apreciando que una de las aliens era una guerrera y tenía en su frente una sé que la identificaba, resultándole atractiva al protagonista. Joder, soy ese. El rey alien es tranquilizado con éxito y todo vuelve a la normalidad, los militares obligan a Tony a darse un baño, logra ocultar su láser, en su culo supongo, y posteriormente lo metieron en un cuarto, reencontrándose con sus compañeros. Ambos lados se ponen al día sobre lo ocurrido, Richard perdió su brazo de hierro y está bastante frustrado. Pero Antonio da algo de esperanza, al mostrar que tiene en su poder aquel láser que le ayudó a sobrevivir, Richard se alegra por eso y le pide que descanse mientras los demás piensan en un plan para escapar. Antonio por su lado cierra los ojos para caer en un sueño, en un sueño peculiar. Se encuentra en un escenario surrealista con 5 xenomorfas con las cuales se ve involucrado en jugar Alien Isolatio en versión XXX. Lo importante de aquí es que una de esas aliens era la guerrera con la C en su frente, Tony la bautiza como Cleo y la alien se contenta por eso. Pero le da parálisis del sueño y Richard lo despierta, ya que no dejaba de retorcerse y decir el nombre de Cleo, preguntarle si esa chica es su novia. Antonio lo niega afirmando pasar por una pesadilla, asqueándose un poco por tener un sueño con 5 esposas, alguien en lugar que con su familia. Detalle que mencionó ya que en el futuro se muestra que los sueños son algo mágicos relacionado con demonios y profecías, o una mamada así, en la segunda temporada se explica eso. Acá el chiste es que hacen un plan de escape para escapar, el objetivo es recuperar el brazo de Richard para extraer y publicar la memoria UBS que posee. ¿Por qué un brazo de metal tiene un USB integrado? Supongo que guarda memorias de cómo chaqueteársela en automático o alguna mamada así. Al final hacen su escape y la mayoría son capturados, pero el grupo de protagonistas conformados por Antonio, Kimberly y Richard llegan al almacén, logran abrir la puerta, Richard recupera su brazo y Tony el comunicador de Morgan. Entran en la ventilación y llegan a la sala de información, Richard hambre paso con un disparo de calor de su brazo al estilo Genos. Una vez dentro Kimberly usa el USB para robar toda la información posible de la computadora central y Antonio toma unas armas. Pero decide mirar el entorno y verificar que no haya aliens cerca, viendo en una computadora información bastante perturbadora. Pero repentinamente la puerta explota, entrando los militares, Richard logra eliminar a uno y los demás responden con disparos de verdad. Los protagonistas huyen como pueden, el brazo de Richard explota al recibir un disparo directo, un disparo hambre, un agujero en su estómago y el último disparo le da en la cabeza. Kimberly también es alcanzada por el fuego enemigo, pero antes de sucumbir a sus heridas le lanza el USB a Antonio, depositando toda la esperanza en él. Antonio corre y da un salto de fe. Cayendo en el contenedor del exenomorfo y rompiendo unos tubos que estaban conectados en su cuerpo, tomando accidentalmente de los líquidos en el que están sumergidos, nada para escapar pero el rey no se lo permite, completamente lleno de venganza lo sujeta con sus garras, se quita uno de los tubos y se lo introduce en la boca para que beba aquel líquido. XDDDDDDDDDDDDD, menos mal no se lo metió por otro lado. Antes de caer inconsciente activa el laser, rompe el contenedor, ambos terminan cayendo al piso, el rey se levanta y al estar libre ignora al furro, escapa y es interceptado por los militares que persiguían al protagonista, combatiendo épicamente. Antonio pierde el USB y escapa, llegando a otro lugar en el que se esconde de los militares, pero un grujido lo alerta de la presencia de otro individuo, al levantarse descubre al axonomorfo Cleo, encadenada en una cama de hospital y con varios tubos inyectando líquidos. Tony piensa en liberarla a un sambiendo, que puede que acabe muerto también, pero decide no hacerlo ya que William Yutani continuará porque no habrá pruebas para acusarlos. Antonio queda fascinado por la anatomía de la alien, pero de repente comienza a sentir mareado, toser y temblar. Su cuerpo estaba sufriendo mutaciones tras lo ocurrido con el rey, cae al piso y pierde el conocimiento, pero antes de hacerlo hace una referencia a Chainsaw Man al agarrarle un bollo. Tiempo después, Antonio despierta ya recuperado y se percata que está al lado del axenomorfo, obviamente se asusta y toma distancia, pero Cleo no le da importancia, se encuentra extrañamente calmada y ni le da bola. Tommy no se cree lo que acontece, pero no por ello es menos precavido, al interactuar la alien en lugar de atacar o rugir, procedió a dar un chillido similar a un rondroneo que el protagonista interpretó como tristeza y un deseo de liberación. Esa manda que wey. Clip meme xddd. Antonio se queda pensando en si liberarla o no, quitándole el bozal y ve unos labios perfectos, pero el sonido del estómago del alien le da confianza al protagonista. Aún así procede a alimentarla con unas papas fritas, por lo que ambos proceden a comer y Cleo se comporta como una especie de gato. Acá explicaré lo relevante de la escena, Cleo percibe a Antonio como un xenomorfo más de la colmena, pero Antonio es humano y por ende, él la ve de forma totalmente diferente. El protagonista procederá a enseñarle a este alienígena como los humanos hacen descendencia. Acá solo voy a mencionar que Antonio tuvo un desempeño sobrehumano de casi 3 horas, seguramente por haber bebido aquellos líquidos del rey alien. Mientras tanto en el laboratorio principal. Al profesor parece que le da un infarto o algo así, por lo que toma una pastilla para posteriormente decir, como odio envejecer. Se acerca a la computadora principal, poniéndose triste al saber que el rey alien en el que tanto trabajaron para unir ambas especies fracaso, pero ve las cámaras de seguridad, al poner una de ellas todos quedaron desconcertados, asqueados y asombrados ante el panorama, de ver Antonio y a Cleo dando se efectuó mutuo. El líder de los militares lo reconoce como uno de los que robaron información y terminaron con la vida de su hermano, razón por la cual se enoja y se dirige hacia dicho lugar acompañado de 4 soldados. En la sala, Antonio y Cleo ya habían terminado, procediendo a dormir abrazados como una pareja normal. Pero son despertados por los militares, rápidamente Cleo deriva a 2 y elimina a 1, el líder ordena a Tony a levantarse y este obedece tratando de escapar, siendo interceptado por otro soldado que rápidamente es eliminado por Cleo. Los militares levantan sus armas, pero la xenomorfo da un potente grito que es rápidamente respondido por la propia reina, provocando que todos los aliens en la nave se alboroten y traten de escapar. Aquel líder apunta a Antonio con la intención de eliminarlo, pero el profesor le ordena no hacerlo y traerlo, el soldado se niega, pero Rubén le persuade y el militar se termina resignando, razón por la cual los militares incapacitan a Cleo. Una vez que son capturados, Antonio ve todo el caos provocado por el rey alien, además que lo reprenden y se burlan de él diciendo que apesta y que es un raro. Lo bañan a la fuerza y lo llevan con el profesor, quien le sonríe y Tony le regresa una mirada triste. Pero las palabras del profesor Rubén sorprenden a Antonio. Eres impresionante. La escena es muy equis de ya que Rubén le dice que es la primera vez que ve a un humano interactuando con un alien de esa forma y sin morir, además de que la criatura lo obligó a reproducirse, Antonio desvía la mirada y Eva siente asco al ver que fue consensuado. Cosa que sorprende a Rubén, no se cree semejante cosa por lo que le pregunta a Antonio, Tony se queda en silencio y un militar lo termina confirmando diciendo que los encontraron abrazados como una pareja feliz. Rubén ve esto como un gran avance en sus investigaciones, pese a que haya sido solo una socialización física sigue siendo un éxito. Eva le pega a una regañada ética y moral a Antonio por cometer semejante cosa, haciéndolo sentir mal al decirle que posiblemente creó el sida espacial y que quizás es un zoo fan. Y razón no le falta. Rubén ordena que se lo lleven con los demás, Eva al instante le pregunta por qué ya que podría fallecer, pero el profesor le dice que por dos razones, en caso de que muera, nacería un espécimen inteligente, y la segunda está por verse. Un militar le plantea al profesor el escenario de que la xenomorfo 123 se embarace, pero Rubén le dice. No digas mamadas Mary Jane. Mejor dámelas. La reina es la única que puede concebir, las demás no fueron diseñadas para eso. Antonio por su lado, se encuentra inmovilizado dentro de un tubo, alrededor suyo se encuentran el resto de sus compañeros dormidos, cinco minutos después, todos despiertan para ver como un huevo de alien se abre delante suyo, saltando una braza carás que los duerme. Video. Tony cierra los ojos esperando su destino, pero el sonido de un brazo rombótico llevándose el huevo y dejando otro lo hace abrir los ojos, ningún huevo abre, repiten el procedimiento por doce minutos. Esto confirma los pensamientos del profesor, la segunda razón era comprobar si Cleo no lo atacó por voluntad propia, ahora saben que este humano en particular es compatible con los xenomorfos, ordenando que lo lleven al laboratorio 12. En el laboratorio le extraen sangre y Rubén le dice que vaya al baño para traer muestras de orina y heces, Antonio le pregunta pa' qué y el profesor trata de negociar con él, asegurando que si coopera lo regresan a su casa. Pero Antonio no se la cree, Rubén le dice que será mejor que coopere o no querrá saber cómo las obtendrán, chasqueando los dedos y apareciendo detrás de él todo tipo de máquinas de extracción. XDDDDDD. Dos horas después, en el chequeo médico descubren qué es lo que sucedió. Antonio tomó mucho del líquido que le suministraban al rexenomorfo, compuesta por ciertas sustancias que fallaron con anterioridad pero que al ser consumidas por el protagonista, derivó en una mutación que podría decirse que lo hizo mitad xenomorfo o algo así, el chiste es que lo perciben como un alien más. Ahora lo que harán es experimentar el alcance de esto y si tiene algún tipo de tiempo límite, así que lanzan a Antonio con los demás aliens, los cuales no le dan importancia al humano. Le ordenan a Antonio que interactúe físicamente con los aliens y Antonio se niega. Y Rubén le dice, pero no pensaste en eso cuando te cingaste a una. PAPIADO TERMONUCLEAR Después de varias interacciones, reconocen a Antonio como uno más, no le entienden pero andan de ahí de pana. Lo más relevante es que Antonio entiende que los aliens quieren libertad. Ese güey, pinche loco. Voy de intentar entenderlos. Quédate en silencio. Más tarde, Antonio reflexiona mucho sobre lo sucedido, estos científicos sacrificaron mucha gente para que estos aliens nacieran y además de eso, los volvieron híbridos humanos y los tienen esclavizados. Al final decide liberarlas, preparando su láser para dos disparos potentes, láser que seguramente tenía metido en el culo porque creo que en ningún momento se explica cómo es que aún lo tiene, pero ya, esta historia va de cingar aliens así que qué más da. Los guardias de seguridad son como los de FNAF, no se sabe en la de trabajar, y los científicos hablan de los siguientes experimentos que harán, un jodido NTR. Pero una explosión derivada de una falla de contención activa la alarma de emergencia, asustando a todos los presentes en aquella nave. Una vez liberados, tonic de la hacha y extintor de emergencia, pero en este caso es un fusil y una mascarilla de gas, momento Estados Unidos. Video. Antonio libera al resto de Alien y genera un cortina de humo, dispara a todos lados para encontrar una forma de salir y se da cuenta que las armas literalmente atraviesan estructuras, así que le dispara al piso hasta hacer un hoyo que los aliens hacen más grande para escapar. Atrapar a los xenomorfos se vuelve casi imposible, las trampas no se activan y los soldados están debilitados gracias a todos los desastres que hizo el alien. En dado momento Antonio se queda atrás de los aliens y un soldado lo alcanza, Antonio por instinto le dispara en el abdomen. Sucediendo un punto de inflexión, ya que el protagonista no es un asesino y él no quería hacer esto, pero la escena se vuelve desaurante cuando el soldado trata de levantarse y el protagonista lo reduce a carne molida a disparos. Los demás soldados llegan al lugar y le disparan a Tony para capturarlo, pero Antonio corre a una gran velocidad y esquiva los proyectiles, tanto así que los soldados se cansan de seguirlo. Antonio está feliz ya que no se cansa, cosa que ya se sabía desde que duró horas corriendo con Cleo. Pero, en cierto momento Antonio trató de entrar a una habitación y el soldado líder le dispara en la pierna, este güey que quería vengar a su hermano, pues ahora que Tony provocó esto puede cobrar venganza y se prepara para darlo de baja. Pero Antonio hace una referencia de boomers treintones o algo así, cuando un alien usa como condón el rostro de aquel soldado. Por otro lado, la reina recibe información de los sándanos y procede a dar gritos para darle indicaciones al resto de sus hijas, Eva da la orden de que la duerman como a los perritos para evitar empeorar la situación. Las aliens dejan Sol o Alprota y este decide seguir recto su camino al ambulatorio 12. Resumo la situación actual, los aliens alteraron la nave para vencer más rápido a los soldados, quienes quieren disparar a matar pero eso haría daños graves en la nave por la sangre ácida de las criaturas. Y aquí se presenta uno de mis problemas con esta historia, y es que el carbón del autor no da nombre a sus personajes clave, a los 10 randoms de la nave o camide, si cuando solo importan como 5, pero el profesor principal e importante de la nave no le da nombre, por eso yo lo hice por él, llamándole Ruben. Pero el autor nunca le puso un nombre, pero si a Eva, lo cual me hace sospechar que Eva era el científico principal, pero por las interacciones al científico que llame Ruben se denota que es el líder, y aún así no le puso nombre. ¿Por qué me estoy quejando ahora? Pues al no tener nombre no lo podemos identificar, y considerando que varios personajes que son algo relevantes no tienen uno, esto lo digo por la escena siguiente. Un profesor trata de enviar la información de las investigaciones a un satélite sin éxito alguno, así que agarra los archivos que puede y se escapa en una cápsula haciendo una referencia a Scardifandums, pero al mismo tiempo hace otra referencia, siendo papeado por un alien que se coló en la nave. Al ver esto, los demás aliens proceden a destruir el resto de las cápsulas para evitar que escapen. Como los soldados son superiores por número, se dividen en varios grupos que logran capturar a los aliens en un trayecto de 5 horas, pero, el autor nos presenta a un personaje en particular, el soldado 44, quien por alguna pinche razón nos cuenta que antes era escritor. Desconozco si esto es una referencia, un simple personaje o una crítica social, analizando de forma mamadora como lo hace Brillo G o el mundo de Soul, podría teorizar que, este soldado es escritor como crítica social, pues los artistas no tienen trabajo y solo les toca meterse al ejército. Acá lo importante, es 44 menciona el número de aliens, han capturado a la mayoría pero sin embargo, detrás suyo llegan 15 aliens y son tomados por sorpresa por la llegada de otros 8 por delante, siendo emboscados y combatiendo por sobrevivir. El soldado 44 logra escapar y regresa al área de contención para ver que sucedía, y cuando lo hace se avienta semejante diálogo. Video del insulto más largo lo cuento. Lo que vio es a Antonio liberar a los aliens poco a poco, rápidamente el soldado apunta su arma para dar de baja al prota de una vez por todas, pero un alien le cae encima al militar y lo incapacita, Tony se adelanta y aparta al xenomorf para que no elimine al soldado. La alien se enoja y le duje, retirándose, Antonio toma el arma y le da indicaciones al soldado 44 para reunirlo con los demás prisioneros. El científico Rubén halaga al protagonista por controlar a los aliens, intercambian algunas palabras donde resalta que Antonio cree tener control sobre los aliens. Pero Rubén nada autista piensa un poco la situación y se da cuenta que Antonio no tiene control de la colmena, sino que la reina es quien está dando las órdenes y el protagonista está mal interpretando todo. Más tarde, todos los humanos serían capturados con éxito y Antonio se encargaría según el que no los dieran de baja, hasta que en cierto momento una gran horda de aliens se lo llevan a una sala donde para su sorpresa se encuentra colgada la reina. No colgada de esa manera, sino que una máquina la sujeta y mantiene en el aire. El protagonista se va corriendo y deja atrás sus huevos del miedo que siente. La reina se sorprende por la reacción del prota, molestándose y ordenando que lo traigan, mientras que otras van con los prisioneros. Y en ese momento de soledad, la reina sería tapándose la boca ante el comportamiento inusual de aquel humano. Antonio corre completamente asustado, varios pensamientos recorren su mente sobre lo que acababa de pasar. ¿Lo traicionaron? ¿Todo era parte del plan de la reina? Ante todo esto se pregunta si también podría controlar a la reina. Pero una persona le responde, desde la oscuridad emerge la científica Eva, quien le revela a Antonio que él no controla a la colmena porque es un fracasado que no tiene el carácter para guiar a nadie, sorprendiéndole más el hecho de que dejó que los aliens capturaran a sus semejantes. Antonio solo responde con silencio, tratando de encararla pero no tiene el carácter, ella le ordena liberar a los humanos y traerlos al lugar en el que están, pero antes de que el protagonista pueda responder. Varios aliens saltan sobre la profesora para incapacitarla, pero ésta logra responder eficientemente al cortar un traje de combate. La batalla se resume en, Antonio ordena a las aliens dejar de pelear, pero ésta simplemente no le hacen caso y Eva se lo recalca, dándoles la putiza de su vida a las aliens, quienes igual que los comunistas se lanzan por montones para compensar todas sus carencias y abrumar a su enemigo. Pero en una de esas, Antonio salta encima de Eva para decirle en la cara que la va a salvar. Y la realidad le tira un balde de agua cuando aquella distracción es aprovechado por un alien que propina un golpe crítico a la máquina con su cola, rompiendo lo que la mantiene unida a la misma, por lo cual sale disparada lejos y tiene la suerte de caer al lado de una de las cápsulas de escape. Eva trata de activar los sistemas de la nave para escapar, pero simplemente no funciona y los aliens saltan encima de ella, Antonio grita para que la dejen pero es inútil, carne y sangre es lo que llena aquella cápsula. Antonio se molesta, revisa las cápsulas y ve que todas están destruidas, explota en furia y le grita a las aliens que son unas tontas, pues él solo quería irse a casa, las aliens se sobresaltan ya que no entendían porque estaba enojado, así que procedieron a ignorarlo y se van, pero le comunicaron seguirlas. Antonio no tiene de otra y lo hace, obligándolo a construir la colmena con los cuerpos de los fallecidos, pero el wey chambea mal ya que no quiere, le da asco y está mal herido. La reina da la orden de traerlo por su ineficiencia, al llegar trata de escapar del miedo, pero una alien lo empuja para que entre, Antonio insiste y la reina sería disimuladamente ante este suceso, le parece muy extraño. Ya cuando entran, las alien excepto una guerrera se quedan, la reina le ruge tratando de reprenderlo, pero Antonio se encuentra asustado y la reina se percata de que por alguna razón no le entiende, haciendo contacto visual con sus ojos invisibles. Durante ese silencio incómodo, Antonio solo se fija en lo buena que está la reina, apelando a que se parece a Cleo pero más grande. XDDDDDDD. Al final Antonio se sienta en la esquina para descansar, acá el prota hace ciertas acciones por el cansancio y se golpea, provocando que la reina sería de él. Más tarde los aliens traen los cuerpos de los caídos y proceden a cenar, Antonio obviamente no quiere y sucede toda una escena porque el wey no quiere chambear. Cuando terminan y se retiran, la reina dio ciertos detalles que le permitieron comunicarse con Antonio, ordenándole que la alimente, pero el wey no hace caso hasta que lo amenazan con la navaja. Antonio alimenta a la reina, pero como chambea mal deja que se vaya y le ordena a la guerrera alimentarla. El prota regresaría a la sala donde están los prisioneros, sorprendiéndose al ver que todos los humanos fueron infectados por una brasa carás, pero no le da mucha importancia y procede a dormir. Pero más tarde en la noche, Malcom el del medio lo despierta para preguntarle por el contexto, Antonio se acerca para hablar con él. Acá las aliens notan que están despiertos y se acercan para ser quien sabe qué, pero Antonio no lo permite, las demás habrás a carás se desprenden de los rostros de sus demás compañeros, despertando. Ya desperté del sueño. Después de ciertos sucesos, los compañeros de Antonio le hacen saber que tienen hambre y el prota accede a traerles comida, pero cuando regresa ve que están convulsionando en el piso y nacen los revienta pechos, muy autoexplicativo. Al final todos sus compañeros son dados de baja y Antonio sufre semejante evento canónico, y se molesta mucho, una cría se acerca y se comporta como un gato adorable, Antonio la mira con furia, pero por su falta de carácter es incapaz de hacer algo. Pero el autor, en una muestra clara de desarrollo en su maestría de escritura, procede a resumir los eventos de su historia y ponerle turbo, yeh, solo nos tomó 9 capítulos, 3 de escrituras y 3 años. Tiempo después, el protagonista despierta de un sueño profético, donde poco a poco se convierte en un alien y ahora gobierna a la especie junto con la reina, con quien se casó en aquel lugar. Tony procede a desayunar y moverse por la nave, hasta que la misma comienza a desestabilizarse por momentos y descontrolarse, Antonio logra reaccionar y recuerda que existe el panel de control, buscando la forma de llegar sin que lo sigan las aliens. Pero justo cuando llega, solo pueden ver como las aliens destruyen la maquinaria, provocando una explosión que deja inservible el equipo, un incendio se desata pero por un golpe de suerte Tony logra apagar las llamas. Desesperadamente busca reparar la nave, pero simplemente es inútil, llorando por la desesperación y frustración que siente. 5 horas después, el resto de humanos se despiertan del sueño. Video meme Antonio se sorprende ante lo sucedido, entrando rápidamente para presenciar como los revientapechos comienzan a nacer, salta para llegar al bem pero el soldado 44 lo sujeta de la pierna, el soldado le suplica para que lo ayude, pero el protagonista no le da importancia. Las aliens interceptan al militar y lo someten para que el alien nazca sin complicaciones, 44 les pide ayuda pero las aliens tampoco le dan importancia, de esta forma, la cría comienza a nacer y sucede una de las mejores escenas de esta historia. Antonio llega con el profesor e intercambian palabras, Rubén afirma que no esperaba esto pero que de igual forma no se arrepiente, fallecerá con su pasión y trabajo, su único deseo es que el alien que nazca de él le dé su inteligencia. Sus últimas palabras son utilizadas para informar al protagonista que todo esto fue posible porque el gobierno le dio la oportunidad de experimentar y que los aliens harán todo lo posible para proteger a la colmena y a su reina. De esta forma, el revientapechos de Arembaja al científico Rubén y fallece como el mejor personaje de esta obra. Clip triste. Dos días después, el protagonista se la pasó con una depresión notable. No tenía ganas de nada y no hacía nada, pero eso finaliza cuando encuentra una sala en particular donde se encuentra Cleo aún en cadenada. Esto simplemente lo cambia todo, tanto Antonio como Cleo se ponen felices, Tony la libera y ésta se abalanza contra él para abrazarlo, agarrándose a besos. El único reloj que aún funciona indica que son las 21 horas y media del 23 de mayo del año 2390, curioso detalle. Antonio procede a bañarse junto con Cleo para acostarse a dormir, pero la reina llama a todos para hacer una junta. Al llegar, la reina los había reunido para festejar que las crías ahora eran adultos, alegrándose al ver que una de sus guerreras desaparecidas había vuelto. De esta forma la reina luje en señal de celebración y sus hijas también lo hacen, Antonio no hace nada hasta que Cleo insiste y el pyme procede a reír fuerte, haciendo feliz a la reina. Continuando en el día 28 de mayo de 2390 a las 14 horas. El protagonista va a la cocina para alimentarse, lo único que encontró son galletas y pollo crudo, pero unas 3 aliens llegan y piden que les dé el pollo, Antonio se niega y prende la estufa, la cual asusta a las aliens junto con el propio Brota. Cuando termina de cocinar el pollo, llegan 4 aliens guerreras muy molestas para llevárselo, Tony tiene suerte de llevarse la comida en un plato. Lo llevarán enfrente de la reina, en el centro de todas, la reina luje para deprenderlo y lo amenaza con su cola, esto debido a que las 3 aliens que se asustaron pensaron que Tony trató de quemarlas vivas. En aquella delicada situación, el Brota recuerda lo que le dijo el profesor Rubén y trata de ganarse la confianza de nuevo por la cual piensa ofrecer aquel pollo a la reina, pero es incapaz de hacerlo porque es muy alta. El Brota trata de ir por una escalera y los aliens se alteran, pero la reina los controla en todo momento para ver qué es lo que hace aquel humano. Antonio regresa con la escalera y el autor por alguna pinche razón muestra una foto de una escalera, en plan, muy buenas tardes caballeros, me presento soy una escalera, por si no habías visto una. Se sube a la escalera y se acerca a la reina, quien calma a sus hijas para que no se salga de control, Antonio ofrece el pollo y la reina no confía, así que se come uno y le ofrece el otro, ahora la reina se accede y al comprobar que Antonio no es una amenaza, le comunica a sus hijas que es confiable. Todos se disipan, ante esto la reina le ordena a alimentarla y Tony lo hace sin problemas. Ahora que la reina no se está alimentando de cuerpos sin vida, el desgraciado de Antonio solo se fija en lo buena que está la reina, pues es una Cleo más grande y con labios rosas. Y en un estado de locura e inconsciencia temporal, procede a besarla. Literal, ignorando la posibilidad de que le apesta el hocico ha muerto porque literalmente se comió a los caídos en batalla, deja de hacerlo y la reina se descojona ante aquello, pero no le desagrada. En ese momento de silencio e incomodidad, Antonio vuelve a besar a la reina. XDDDDDD. Pero esta última percibe que sus hijas regresan, razón por la cual empuja a Luey y lo tira para disimular. Cleo regresa junto a otra guerrera, la reina da la orden de que se detienen todos y obedecen, la reina se siente muy apenada, avergonzada y tímida al sentir esas emociones humanas. Pero cuando ve que Antonio toma la mano de Cleo, ahora arde en celos, pero no hace nada. El autor menciona que Cleo y Antonio hicieron aquello. Cosa que las demás aliens ya sabían, pero no entendían y también quieren experimentarlo, la reina comprende aquellas actividades y se pone ultra celosa, derivando en sus planes de mañana. Al día siguiente, la reina le ordena a Antonio básicamente bañarla. Para material de resumen, mencionar toda la escena es relleno, lo resumiré en que la arena se le insinua y el Huey accede, sucediendo casi aquello pero son interrumpidos. Ya que la nave comienza a desestabilizarse y perder el control, toda la nave tiembla como un terremoto de 8-0. Esa mamada que, es un 0 como aún menos que el terremoto del 85 en México, como que al autor le fallan las matemáticas. Antonio se hambre pasó hasta llegar a la sala de mando, donde se encuentra en la silla del capitán a un alien macho sentado. XDDDDDD. Lo importante es que el sistema informa que van a estrellarse contra el planeta G-436, siendo lo único ya que se terminan de estrellar y quedan inconscientes cuando todos recuperan la compostura, Antonio ve que las alienos tratan de salir de la nave y no pueden hacerlo, Antonio ve que pueden abrir las puertas y presiona los botones, pero la nave quedó de cabeza y evidentemente no alcanza. La reina se da cuenta y ordena ayudarlo, cuando Antonio presiona el botón las puertas se abren, y las alienos salen disparadas a explorar aquel lugar. El resto del capítulo se resume en las xenomorfos, trayendo fauna local casada para la alimentar a la colmena, Antonio lo mentaliza rápido y sonribe cuando Cleo se acerca para darle un abrazo. Lo que nadie sabía es que aquel planeta es Xenomorph Prime, el planeta de los aliens, y a la distancia cierto ser con una furia evidente los observa atentamente. Un alien rojo. Finalizando así la primera temporada de esta historia. Y lo más ridículo es que todo esto sea la premisa, ¿no les jode? Pues el capítulo que sigue es el prólogo que cuenta el lore de la historia de Alien, donde son canon los depredadores y otras cosas de los cómics. Pero no se preocupen, no es necesario leer toda una saga para entender la historia, lo importante del prólogo es que en el planeta de los aliens hay dos etnias aliens, los rojos y los negros, que están enfrentados en una guerra racial. XDDDDDD. Y lo otro es que la jalea real de los aliens es un potente químico, con el cual pueden experimentar y la chingada. Si este video recibe apoyo puede que continúe con la segunda temporada, pero por lo que veo esta aún no termina, o no tengo muy claro los límites de dónde ponerla, pero si algo garantizo es que la segunda temporada promete de todo menos decepcionar. Pero hostia tío chaval, Antonio ya ha tenido varios eventos canónicos y sufrido mucho, no sé por qué me recuerda a Itadori, para este punto ya mejor lo llamo 007. 0 ayudas del guión, 0 power roots, y 7 eventos traumáticos. Y parece que exagero, pero en lo que yo llame la segunda temporada, el apodo le sigue quedando de pedlas, no tiene power roots, ni ayudas del guión y solo se trauma cada vez más. La segunda temporada me like. Antonio recordaría las palabras del profesor Rubén. No tienes idea de las maravillas que puede hacerte este líquido, te haría evolucionar en casi todos los sentidos y serías un ser casi perfecto. Antonio tomará el líquido negro y sufre el poder que aquel líquido milagroso casi divino le otorga. Y se le aparecería Dark Sonic. Si gustan que haga un resumen de este tipo con sus historias, historias de amigos y así, pueden recomendarlas en la sección de comentarios y muy posiblemente les saque video. Si este video ha sido de su agrado, les extiendo una cordial invitación a brindarnos su apoyo mediante un me gusta y si lo desean, compartir sus pensamientos en la sección de comentarios. Además, les presento con gusto más contenido que podría resultar de su interés, sería un honor contar con su suscripción, con gratitud su servidor Brunald se despide, esperando encontrarnos en otra ocasión.